Buenas a todos les habla Juan Pablo Domínguez Serrano y muchas gracias por ver otro vídeo de batallas hispánicas contadas en formato breve en esta ocasión os traigo un relato titulado la batalla de Calataneazor que como todos sabemos fue una de las batallas más importantes de la reconquista española este relato está extraído de mi libro 101 relatos cortos y micro relatos de ficción y ficción histórica con el que ha ganado el premio literario la isla de las letras en 2022 espero que os guste con el sol a la espalda y el viento a favor los caballeros cristianos montando a la brida bajo los estandartes del condado de castilla reino de león y reino de pamplona avanzaban en su segunda cabalgada la primera carga rompió parcialmente las líneas del ejército musulmán la segunda embestida se debe efectuar por el flanco izquierdo para evitar tropezar con malheridos o incluso fallecidos a consecuencia de la primera carga la segunda cometida arrolló gran parte de la infantería almorávide rompiendo definitivamente sus líneas el decisivo cuerpo a cuerpo suerte suprema de cualquier batalla iba a dar comienzo y con ello el sonido del choque de las espadas la victoria del ejército cristiano fue completa el canciller del califato de córdoba resultó gravemente herido el victorioso había perdido su primera batalla y también la vida una hora antes de la contienda únicamente se escuchaba el retumbar de los tambores y el rugido de las trompetas y añafiles de las tropas musulmanas después de la batalla dejaron de sonar en calateñazor perdió al manzor su tambor